Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Yo me encuentro muy contenta porque hoy voy a hacer un video muy diferente a lo que ustedes están acostumbrados a ver en mi canal. Es un video dedicado a todas esas personas que son primerizas en Wish Outdoor o por qué no también a todas esas personas que tienen dudas acerca de este festival que está a nada, a nada, a nada de celebrarse. Así que vamos a ver el video. Primero que nada, Wish Outdoor es un festival que se hace en el Parque Fundidora en Monterrey desde hace ya cinco años. Este año se va a celebrar la quinta edición del festival y la verdad es que todos estamos muy emocionados porque ya suceda. En Wish Outdoor hay dos escenarios, uno que es el Mind Stage que es de EDM y el Dedicated que es dedicado al Hard Style. Miren, hasta traigo mi blusita de Wish del año pasado. Todavía hay venta de boletos a través de la página oficial de Wish Outdoor y me parece que también siempre hay en taquilla, entonces también los pueden comprar ahí. El precio creo que se mantiene. Ahorita no sé en cuánto estén. Creo que andan entre los 1.200, 1.250 más cargo por servicio, pero en realidad no sé el costo exacto. Aquí abajito les voy a dejar el link de la página para que vayan y chequen si es que aún no tienen su boleto. Otra cosa, si van a comprar con revendedores o gente ajena al festival, asegúrense, en dado caso de que sea algún revendedor, no sé, que entre con ustedes al festival porque pues resulta que a veces los pueden llegar a estafar y a venderles boletos falsos. O sea, hay que se los venden y ustedes ya se van bien confiados y a la mera hora, a la hora de la hora de su muerte también, pues no pueden pasar. Entonces, por favor, hay que estar vivos. Hay que estar vivos por cualquier cosa. Si, si venden comida dentro del festival y tiene un costo que va desde los 100 pesos hasta los 150 o 200 aproximadamente, lo que yo les recomendaría es comer antes... Lo que yo les recomendaría es comer antes del festival, váyanse súper comidos y todo para que se ahorren ese dinero porque pueden comprar algo más barato afuera y se lo ahorran. Ya van comidos, ahorran tiempo, ahorran dinero y se la pasan chingoncísimo ya con la pancita llena. Sí, también venden cerveza. Obviamente este evento es patrocinado por Woodlight, creo. A ver... Woodlight, creo. No sé, a ver, déjenme checo. Y pues sí, venden cerveza que cuesta aproximadamente entre 100, 120 pesos más o menos, que es más o menos así. Le caben dos cervezas, no me acuerdo, creo que son de media o algo así. No sé, la neta, yo no sé, yo no tomo, pero ustedes que sí. Pues ya saben, entre 100 a 120 pesos la cerveza. Así que llévense el dinero que ustedes crean necesario para que consuman y todo ese pedo. Aunque lo que yo también les recomendaría es agarrar el pre antes de entrar al vestibar. Sí, acuérdense que todo con medida, por favor. Y no solo venden cerveza, también venden agua, refrescos, Powerade. Pero pues sí está un poquito caro, el agua está como en unos 30 pesos, la botellita de 600 mililitros. También creo que, si no me equivoco, te pueden rellenar tu mochila. Y algún termo, pero no termo, o los termos que son como de bolsita, que puedes meter vacíos, esos sí los dejan entrar. Tomen mucha agua porque el agua para las 6 de la tarde más o menos, ya mamo, se acaba así, de pedo. Así que al tiro, amigos. Tomen mucha agua, por favor. Ahora, vámonos con una de las cosas más importantes. Los objetos permitidos y los no permitidos. ¿Qué objetos están permitidos, ok? Saquen la libreta, apúntele bien. Bloqueador. Lentes de sol, que les recomiendo que sean unos lentes que no les importe mucho que se les vayan a perder, o que se les vayan a caer, o que se les vayan a rayar, porque luego se llevan el super lente así de espejo, que obviamente están muy cool y todo, pero pues, luego qué tal si se les pierden. Todo puede pasar. Mochila pequeña. Yo les recomiendo no llevar mochila porque qué hueva. Pero en dado caso de que sí lleven, llévense una chiquita. ¿Por qué? Esto es para evitar estar todos amontonados, que andes cargando, o que invadas espacio que podría estar usando otra persona y tú estás ocupando con tu mochila. Aparte que sí se ponen perros al entrar, así que mejor llévate una mochila chiquita. Cámara digital o GoPro. Totems. ID. Es muy importante que lleven su identificación por cualquier emergencia o por cualquier cosa. gorras, máscaras, banderas, cigarros cerrados. Esto es muy importante. Si los llevan abiertos, vámonos para atrás. Desodorante. Me ha tocado mucho que mis amigos que van por primera vez llevan desodorante de aerosol y pues se los tiran a la basura. Entonces mejor llévense un desodorante de esos de barrita, de rolón o de... Sí, o sea, de los de viejito y con ese sí pueden pasar. Objetos no permitidos. Cámaras profesionales. Armas. Cadenas. Sustancias ilícitas. Dios mío, que yo sé que a todos les vale mal. Bicicletas. Mascotas. Alimentos y bebidas tampoco. A mí en ID. Sí me regresaron un bote de agua que llevaba ahí. Instrumentos musicales tampoco. Y desodorantes o perfumes que sean en aerosol. Nada de eso. Dentro del festival también venden cigarros y creo que están en el mismo precio que te los venden afuera. Entonces por eso ustedes no se preocupen. El festival termina aproximadamente entre 2 y 2 y media de la madrugada. Si ustedes son de otro lado y no de Monterrey, pueden irse con sus amigos todos juntos en un Uber y ya lo pagan entre todos. Porque en realidad sí sale un poquito caro entre los 200-300 pesos dependiendo de la zona a donde vayan. El metro, si no me equivoco, lo abren hasta como las 5 de la mañana. Entonces mucha gente opta por quedarse a esperar a que abran el metro. Pero la verdad es que si ya sales, terminas todo puteado y haz lo que quieres, es irte a dormir. Es mejor que se cooperen entre todos y se vayan juntitos a su hotel o a su casa o a su depa. Ok, estos consejos pueden que les salven la vida, en serio. El primero es fijar un punto de reunión. Es muy importante que en cuanto lleguen al festival o en cuanto saquen el mapa del festival, chequen con sus amigos o con su squad un punto de reunión. Por si en dado caso en el transcurso del festival se llegan a perder. Si no eres de Monterrey o algo y no sabes andar por aquellos lejanos lares, te recomiendo que apuntes en un papelito la dirección del lugar en donde te vas a quedar y el número de teléfono de todos o de alguno de tus amigos o de las personas con las que vayas. En algún dado caso te llegas a quedar sin pila, si te roban el celular, si se te pierde o algo, ya tengas ahí guardado un papelito en donde puedas ampararte o pedir un Uber y saber a dónde ir, por favor. Julio, te mando un saludo porque no sabías dónde vivía nada. ¿Quieren que a su teléfono le dure mucho más la pila? Pónganlo en modo avión. En la mayoría de los festivales se batalla mucho para que te puedas comunicar por medio de WhatsApp, que la red se satura o no sé, pero se batalla mucho. Lo más viable es que te comuniques por mensajes de texto como los que están apareciendo aquí en este momento, que es un poco complicado pero te salva la vida. Otra cosa muy importante, no carguen con todo su dinero en su cartera. Dejen una parte en el hotel o en su casa o en su zapato, guárdenlo seguro. Por también cualquier cosa que se les llegue a tirar la cartera, que les roben, lo que sea, tengan ahí un guardadito. Administrense bien chingados, tampoco se mamen y se gasten todo en cheve, por favor. Chicas, este secreto les va a salvar en serio la vida. Ustedes saben, verdad, que a nosotras siempre que usamos short o minifaldo o lo que sea, entre las piernas pues se nos rosa de tanto caminar y todo, de tanta fricción que hacen las piernas. Entonces mi consejo, si van a llevar short o algo, pónganse antes unas medias de esas que son como color carnita y luego ya pónganse el short. Créanme que no se van a rozar y les va a salvar la vida. O ya de plano llévense talquito ahí para que se echen o maicena. No se lleven chanclas, no se lleven sandalias, tacones, por favor, no van al antro. Van a un festival, van a saltar, van a bailar, van a pasarla chingón. Llévense unos tenis súper, súper cómodos. Cosas esenciales para que lo vivas, chingón. Bloqueador solar, mucho, mucho bloqueador solar. Lentes de sol, importantísimo, no hay que perder el glamour. Una power bank, ¿qué es una power bank? Una pila externa para el teléfono, en dado caso que se te descargue. Ahí tengas tu carga lista por cualquier emergencia. Una mochilita pequeña, ya les había dicho, yo nunca llevo mochila pequeña. Por lo general yo siempre llevo un short de esos que traen como las bolsitas aquí adelante. Y ahí me meto el ID, se escucha muy feo. Ahí meto mi ID, dinero, celular y power bank. Todo en una misma bolsita. Y pues obviamente su dinero, recuerden llevar el dinero esencial. Siempre aparten en una bolsita o en un lado lo de su Uber, por cualquier cosa. Y lo más, más, más importante de todos, llévense su boleto. Siempre ténganlo ahí presente, guardado. No lo doblen, ahí tráiganlo súper en su, en su, ¿cómo se llama? O sea, como estoy bien pendeja y no me sé explicar, en su esta, en su esta cosita así donde vienen adentro los pinches boletos. Y pues nada, si van solitos amigos, no se agüiten, también se arma chido. Y en dado caso de que no tengan ganas como que de andar buscando quien los afane, mándenme un mensaje también por si van solitos. Los puedo invitar a que se unan a mi squad. Espero que a mi squad no le moleste que esté diciendo que los voy a meter. Y pues nada amigos, espero que anden igual de enfiestados que yo. Y nos la pasemos súper, súper chido en esta quinta edición de Wish Outdoor. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este primer video que hago así hablando frente a la cámara. Y pues nada, nos vemos el 25 de mayo en Wish Outdoor México. Bye. ¡Suscríbete al canal!